... Buenos días a toda Venezuela, aquí estamos desde el cuartel de la montaña. Hoy 28 de julio, 28 días de patria, 28 de julio, día del nacimiento de nuestro amado comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Comandante, aquí está tu pueblo, el pueblo, aquí está tu guardia de honor, aquí está la gente, los vecinos. Sabemos que donde estés está con nuestro pueblo, está con la alegría de un pueblo que comenzó a hacer historia desde la aparición de Hugo Chávez en el escenario político en Venezuela. Aquel 4 de febrero, de aquí mismo estuviste, comandante, y de aquí saliste a decir tú por ahora, aún por ahora, desde el alma, desde el corazón, te metiste en el corazón de toda Venezuela entera. Venezuela ya estaba en tu corazón, pero te metiste en el corazón de mujeres, de hombres, de soldados, de niños, te metiste en el corazón de la patria toda. Luego tu vida llevó a meterte en el corazón de América toda y del mundo entero. Un líder de talla mundial, nacido en Sabaneta tal día como hoy, a las 4 de la mañana, en un día lluvioso de Sabaneta para el mundo. Toda Venezuela, toda la patria, hoy te agradece, comandante Chávez, tanto esfuerzo, tanto cariño, tanto amor, tanta entrega, tanto sacrificio. Aquí está tu pueblo, aquí está tu gente, aquí está el amor de un pueblo. Están tus soldados de casa militar, están tus hijos y tus hijas, están los hijos y las hijas de esta patria hermosa, patria bolivariana. Comandante Chávez, donde te encuentres, allá en el cielo, feliz cumpleaños, te deseamos desde nuestro corazón, corazón bolivariano, corazón socialista, pero también corazón profundamente chavista. Uno, la historia, la historia pues nos dirá a nosotros el valor que ha tenido la figura y la aparición del comandante Hugo Chávez en el escenario venezolano. A finales del siglo XX. Y el comandante Hugo Chávez ha hecho una demostración enorme, hizo una demostración en vida que se ha multiplicado. Hoy Chávez lo sentimos en nuestro corazón. Hoy cada paso que damos, cada acción que tomamos, está inspirada en el pensamiento, la obra y la acción del comandante supremo, el comandante Hugo Chávez. Hoy, hoy el pueblo de Venezuela se siente, comandante, jubiloso de que hoy sea tu 63 aniversario. Pero además te lleva en su corazón, te lleva en su recuerdo y te cantamos desde aquí, desde este cuartel inmenso, a tu cumpleaños feliz. ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Chávez vive! Que deseamos a ti, cumpleaños comandante, cumpleaños feliz. Aquí estamos, celebrando tu cumpleaños comandante Para nosotros pasarán mil años y Hugo Chávez seguirá vivo en el corazón De los patriotas y las patriotas de esta patria, de esta hermosa nación Aquí conmigo está el hermano Freddy Bernal que nos ha venido a acompañar Freddy por favor Bueno Copatrotas Venezuela, aquí estamos en el lugar donde el comandante Hugo Chávez Levantó esa bandera de libertad, esa bandera de esperanza Durante 15 años continuos se dedicó a levantar la bandera de Bolívar, de Rodríguez, de Zamora Y no solamente levantó la bandera en Venezuela, sino en América Latina Construyó el ALBA, el UNASUR, la integración latinoamericana y caribeña En sí, Hugo Chávez hizo vivo el pensamiento de Bolívar Pero además Hugo Chávez tomó el pueblo Lo hizo hombre, lo hizo mujer, lo hizo gobierno Instauró la democracia participativa y protagónica Pero además construyó un elemento fundamental de la patria La unidad cívico-militar Que ha blindado esta revolución bolivariana y socialista Hoy, comandante Chávez, donde quiera que usted esté, sabe que no haró en el mar Tiene un pueblo formado, tiene un pueblo libre, tiene un pueblo con concepto cívico-militar Y tiene un pueblo con el concepto de la integración latinoamericana y caribeña Estamos en momentos, presidente, a sólo tres días de una gran victoria Usted nos enseñó a batallar, usted nos enseñó a estudiar, usted nos enseñó a resistir El imperio norteamericano, igual que hace doscientos años Pretende ponernos la bota sobre este pueblo Este pueblo, presidente, está en la calle Este pueblo, presidente, tiene conciencia social Tiene conciencia política, tiene conciencia de patria Este pueblo, presidente, no se arrodilla Por eso, desde aquí, desde el cuartel de la montaña Donde aquel 4 de febrero, usted levantó las banderas de la libertad De la integración, de la democracia, de la integración Del pueblo, hacer poder Desde aquí, hoy, comandante Hugo Chávez A esta hora, doce y cuarto de la madrugada Del día de su nacimiento Le decimos, usted, comandante, donde quiera que esté Sigue iluminando este pueblo Que hemos nacido para vencer y venceremos Estamos ahora de otra victoria del pueblo de Venezuela Sobre el odio, sobre la mentira Y una vez más, le diremos a Venezuela y al mundo Que Chávez llegó para quedarse en el cuerpo En el alma y en la mente de millones latinoamericanos ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva América Latina Unida! ¡Que viva el socialismo! ¡Que viva la paz! ¡Viva! Gracias camarada Frey Bernal Importante recordar, aquí estamos en este cuartel de la montaña Aquí ha venido el pueblo de Venezuela y el pueblo del mundo A visitar a nuestro comandante Hugo Chávez Hoy en tu cumpleaños, comandante Todos los que estamos aquí, estamos aquí por ti Por lo que hiciste por este país Por tu entrega, por el amor inmenso que le diste a nuestro pueblo Todos estamos aquí, hoy rindiéndote reconocimiento Rindiéndote honores en tu cumpleaños Pero sobre todo, allá afuera hay un pueblo Que lleva a Hugo Chávez en su corazón Un pueblo que lo ha manifestado de distintas maneras De distintas maneras Para la derecha, hoy día Hugo Chávez sigue siendo un gran enigma Porque tanto amor Bueno, es muy sencillo Amor con amor se paga ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! Buenas noches a toda Venezuela Desde aquí, desde el cuartel de la montaña Chávez junto a su pueblo Invencible por siempre ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue!